¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Estamos en una entrevista más aquí en su cafetería, Cubita. En esta ocasión me acompaña Pepe Juan Chilón Colorado Pagosami, yo diría algo. Claro, cómo no. Muchas gracias. Un saldarte, Sergio. Tus órdenes. Recientemente tomaste protesta o participaste o te nombraron delegado regional de la Plataforma Política Nueva Izquierda. Platícanos un poco de ello. Bueno, el nombre correcto es Plataforma Independiente Nueva República. Ese es el nombre correcto, estatutario. Así se ideó, así se planteó a nivel nacional. Es una iniciativa de abogados de todo el país que están en el Consejo Nacional de la Abogacía, colegas del Consejo de la Administración de Derecho. Bueno, en cada estado de la República logramos un consenso con varios abogados del país que consideramos necesaria la participación. Pero antes que nada, gracias por el espacio. Gracias por la oportunidad. A tus órdenes. Aquí estamos siempre a tus órdenes. Tomas posesión o alguien viene a nombrarte el pasado 26 de agosto. Vino el dirigente nacional, el presidente del Comité Instituto Nacional de Nueva República, de Plataforma Independiente, el doctor Luis Ponce de León Armenta, que es doctor de Derecho Constitucional, es escritor de 18 libros, en materia electoral, en materia jurídica. Es un doctor en Derecho que ya fue magistrado del Tribunal Agrario. Fue un hombre con mucha trayectoria. Fue candidato independiente para la presencia de la República en el proceso anterior. Se fue al juicio de amparo, le negaron el registro, ganó el amparo. Y cuando le dieron la suspensión definitiva, faltaban 15 días para la elección. Y bueno, pues los tiempos se le agotaron. Entonces, platicando con el colega, el doctor Ponce de León, esta es su última obra, que es la propuesta de una nueva constitución política para México, diseñamos, planeamos, instrumentamos, constituir una propuesta política, un partido político nacional, de acuerdo con las leyes actuales que rigen al país en materia democrática. No hay condiciones para una candidatura independiente. No hay condiciones para que un ciudadano aspire a la presencia de la República por la vía independiente. Muchos candados que los partidos políticos han puesto durante muchos años. Y creemos que la vía más sana, pues es cumplir con el procedimiento que la misma ley establece, constituyendo, no uno, 20 o 30 partidos políticos para que los ciudadanos tengan opciones electorales y puedan participar y no cerrarnos a un solo partido que gobierne la vida pública en nuestro país. Este camino empieza en enero. En enero es correcto. Iniciamos cumpliendo con lo que marca la ley. Primero, con la carta de intención que la presentamos. Segundo, darle viabilidad ideológica, jurídica. Una propuesta seria, porque de nada sirve juntar a los amigos si no tienes una propuesta que sustente un programa de acción, una declaración de principios, un estatuto que rija la vida interna de un nuevo partido político nacional. Y como juristas siempre hemos tenido ese principio básico que es primero lo jurídico, primero lo legal, cuidar el tema de lo que se va a hacer para tener un viaje legal. Entonces, cumplimos con ese procedimiento y ahorita lo que está pasando es las asambleas distritales federales que pide la convocatoria. ¿Están 20 estados llevados, no? Ya llevamos 20 estados constituidos legalmente. Estamos trabajando ahorita en las asambleas distritales. Las asambleas estatales ya se llevarán a cabo. De hecho, ya son 25 estados, que son asambleas estatales. Ya Quintana Roo también se llevó a cabo la asamblea estatal en Quintana Roo. La primera asamblea general ordinaria también ya la llevamos a cabo. Se nombró un comité directivo estatal. Se aprobaron el estatuto de creación de principios, programa de acción. Ya se giraron nombramientos en Quintana Roo. Y bueno, me toca darle vida a este partido en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Entonces tengo que irme a Yucatán y a Campeche a hacer lo mismo que es en Quintana Roo, que es constituir al partido. Y bueno, empezar a trabajar con miras a la asamblea distrital federal, que para Quintana Roo corresponden cuatro. Cuatro asambleas distritales federales. De las 300 que existen en México. Es de todo el país, claro, pero corresponde a Quintana Roo solamente cuatro distritos federales y en esas asambleas debemos convocar un número mínimo de 300 personas por cada distrito electoral federal, para que entonces se aprueben de manera nacional los estatutos de creación de principios, el programa de acción y entonces el registro nacional se nos otorgue. Pero bueno, ahorita ya llevamos a 18, que es 20 estados ya. Y bueno, pues la ley marca 18 estados como mínimo. Con lo cual, bueno, todavía falta que Quintana Roo expida el documento oficial. Pero por lo pronto estamos muy animados, muy contentos y muy comprometidos con nuestra propuesta, que tiene un sustento jurídico, ideológico, político, social. Y bueno, nos encabeza un doctor en derecho que sabe perfectamente bien lo que hace. ¿Qué una de las propuestas que trae es modificar la constitución de la república? ¿Ha hecho libros sobre ello? De hecho, dentro del programa de acción, que es precisamente lo que a un partido político lo distingue de los demás, hay varias propuestas. Específicamente, pues precisamente darle vida a una nueva constitución. ¿Qué implica eso? Una nueva constitución para la república implica una refundación del Estado mexicano, una reestructuración del Estado mexicano, una nueva andamiaje jurídico constitucional que le permita a los mexicanos un nuevo sistema, nuevas reglas de procedimiento, inclusive figuras de gobierno distintas que no existen, como la figura de semiparlamentaria, por ejemplo, o la figura de un ejecutivo administrativo. Es decir, bajar del pedestal la figura del presidencialismo y colocarlo en el rango de administrador de la nación, con lo cual aterrizaría esa figura en una persona que debe rendir resultados a favor de los mexicanos y no la figura esa de poder absoluto, tocable, que todo el mundo se arrodille entre ellos o se le deje en la mano, porque es el poder absoluto, el ejecutivo. No, ya no. Aquí queremos, proponemos que sea efectivamente un ejecutivo administrativo, es decir, que esté acorde a la necesidad de los mexicanos y que sirva a los mexicanos. Un administrador no es lo mismo que un intocable, no es lo mismo. Entonces es necesario aterrizar la figura y proponemos ese cambio administrativo en el que el presidente de la República sea un administrador de la nación. Igual en otro tema, el recorte de presupuestos a los partidos políticos. Por supuesto, de hecho, renunciamos a las prerrogativas y solicitamos que los partidos políticos no se financien ya con impuestos, que cada quien se arraje como pueda, que sean autofinanciables y, por supuesto, con leyes muy puntuales. Lo más importante es que queremos darle vida a una nueva constitución. Vaya, una nueva receta, pues, con nuevos ingredientes. Nuevos cimientos. Nuevos cimientos, una nueva estructura jurídica que te permita reestructurar primero la constitución, primero, porque aquí habrá alguien que diga es que lo que tú propones de que el suplente sea un abogado de manera obligatoria es anticonstitucional. Claro, a la luz de la actual constitución, sí, a la luz de la nueva, es innovador. La propuesta es que si un candidato de un partido político, senador, diputado, regidor o a un cargo de elección popular en materia legislativa, va a hacer leyes, pues necesita forzosamente un cuerpo jurídico que no asesore. El poder legislativo hace leyes, punto. Es lo más importante. Entonces, si tú, perdóname la comparación de los chefs, pero, por ejemplo, si yo quiero que la cocina funcione de manera eficiente, debo tener chefs. Sería lo ideal, porque se dedica a hacer cocinas, a hacerse comida, nosotros proponemos que en el legislativo el suplente de cada candidato, el candidato titular debe ser por derecho de igualdad, de cualquier índole económico, político, social, ideología económica, académica. Eso está perfecto. Que sea plural, democrático, que represente al pueblo mexicano, el constituyente mexicano. Pero el suplente debe ser un jurista que asesore al titular de esa candidatura o de esa curul o de esa cenaguría. Y que ese suplente, al momento de llegar al poder legislativo, se convierte en un órgano colegiado. Imagínate, si son 500 diputados, llevarías 500 abogados suplentes, que cuando llegan al Congreso, se instalen como colegio, como un órgano jurídico que asesore a los titulares. En lugar de estar contratando 300 o 400 despachos de abogados cuando llegue la nueva legislatura. Entonces, engrosa, por supuesto, porque además sería honorario. Es decir, hoy hay un presupuesto que los diputados destinan para pagar asesoría política. Contratan 300 abogados cada legislatura. ¿Ok? Aparte de los que ya tiene el poder legislativo de base, que algunos son sindicalizados inclusive, ahí contratan 3, 4 más por cada diputado para asesorarse a ellos además. Entonces, tienes ahí casi 300, 400 gentes que trabajan para el poder legislativo que, entre comillas, todos deben ser abogados para que asesoren al legislador en su labor. Y es correcto que el campesino, el obrero, el ama de casa que llega como diputado, senador, pues no tenga conocimiento al 100% de qué hace el legislativo. Para eso está el abogado. Imagínate el ahorro que tendríamos en el poder legislativo si el suplente del candidato ya es abogado. ¿Por qué no? Sería maravilloso que el candidato y los partidos lanzarán a su titular con un suplente como abogado. Claro que hay suficientes abogados en el país para competir por un espacio legislativo. Entonces, llegaría al Congreso un cuerpo colegiado de 500 abogados suplentes del titular que sería un órgano colegiado que asesoraría el poder legislativo de manera gratuita. Uf, imagínate. Ahorro económico, adelgazas la burocracia del poder legislativo y haces más eficiente el trabajo del legislador. Porque hoy en día a veces con leyes como la Ley Nacional de Decisión de Dominio nos ponen el supero de punto porque es anticonstitucional, viola el principio de presunción e inocencia y tal pareciera que no existe un órgano colegiado, jurídico, que asesore a los legisladores y les diga oye, esto atenta contra los derechos humanos, por ejemplo. Entonces, esa es una de las propuestas. Hay otras propuestas, por ejemplo. En el caso del poder legislativo, esa, el semiparlamentarismo, por ejemplo. Creemos que es necesario en nuestro país ya pasar de presidencialismo duro que controla absolutamente los dos poderes o hasta hoy, y a punto de controlar el tercero, que es terrible porque la división de poderes es lo que mantiene la estabilidad de la República. Los derechos humanos son importantes. ¿Qué proponemos? Bueno, que el poder legislativo convoque a ciudadanos que aspiren a cargos, por ejemplo. Repito, hay que reformar la Constitución para que se pueda hacer. No como está ahorita, porque alguien va a decir ahorita no se puede. Pues claro que no. Por eso proponemos reformarla. Hay que empezar reformando. Hay que empezar reformando. Y una de las propuestas de reforma constitucional es crear el semiparlamentarismo. Eso significa que el poder legislativo por convocatoria pública podrá elegir, por ejemplo, al secretario de Gobernación, al secretario de Hacienda, al secretario de Educación Pública, al auditor nacional, al auditor de la Nación, por ejemplo, que sean secretarios de Estado autónomos que tengan, únicamente obedezcan al poder legislativo, rindan cuentas al poder legislativo y no al Ejecutivo que los nombra. Como pasa actualmente. Eso permitiría que el secretario de Gobernación o como lo hace el Fiscal General de la Nación, por ejemplo, tenga cierta autonomía política electoral y haga su función, cumpla con su función constitucional de manera más eficiente. Entonces, es un sistema semiparlamentario porque sería el Parlamento, sería el poder legislativo quien convoque, quien elija, quien llame a cuentas a esos funcionarios públicos. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no? Y eso atacaría la corrupción, atacaría el tráfico de influencia, o sea, reduciría ese tráfico de influencia, el presidente no tendría control sobre el secretario de Gobernación, no tendría el poder legislativo, con lo cual, refrescaría la participación electoral de los mexicanos, podría el poder legislativo convocar a ciudadanos y los colegios participar postulando a ciudadanos libres para que sean secretarios de Gobernación o secretario de Educación o auditor de la Nación, por ejemplo. ¿Con ello sería habría una transparencia total en combate a la corrupción? ¿Cómo real? ¿Cómo real? Como el caso del Fiscal General, ¿no? El caso del Fiscal Anticorrupción, por ejemplo, se convoca, se publica la convocatoria, se inscriben los ciudadanos libremente, acuden a una comisión electoral del Poder Legislativo, pasan un examen inclusive para ver si son capaces de asuntar el cargo que se convoca y dar resultados a la sociedad. Y si no cumple, el Poder Legislativo llamará cuentas esos cargos, ¿no? Eso se llama semi-parlamentarismo. ¿Y por qué no? Creo que es necesario plantearlo. Esa es una propuesta. Tenemos varias, ¿no? Varias. Por ejemplo, en materia económica. En materia económica, ¿qué proponemos? Bueno, pues crear una figura que creemos es necesaria para abatir la pobreza en nuestro país. Creo que regalar el dinero de manera directa a la gente que lo necesita, más allá de generar e incentivar capacidades de desarrollo de la persona, lo incapacita. Una vez cada mes recibe su dinero, no tiene que moverse, no se preocupa por superarse, no estudia. Se vuelve dependiente completamente. Es dependiente, incapacitas. Y tristemente porque inclusive si tú lo haces con muchachos de 16 años que van a cumplir 18 entre los dos años y le pagas una cantidad por estar llegando a la escuela, pues lo que estás haciendo es comprar conciencias. Esa es la realidad. ¿Qué proponemos en Nueva República? Plataforma Independiente propone crear las sociedades de desarrollo integral humano y sustentable. ¿Qué son las ODIs? ¿Qué son las ODIs? Las ODIs serían sociedades de personas, de ciudadanos, que en una actividad económica específica el Estado mexicano le dotó algún capital semilla para constituirse como persona moral. Es decir, si en un municipio son productores de papaya, por ejemplo, el Estado ofrecerá que los 20 productores o 30 campesinos de ese municipio se constituyan en una persona moral. El Estado les daría asesoría jurídica, capital semilla constitutiva, los permisos requeridos, inclusive lo impulsaría la comercialización de los productos para que esos campesinos se conviertan en empresarios. y entonces el intermediario que es el que te paga a dos pesos la papaya pero la compras a 30 en el supermercado ya no sea que gane, sino que el campesino que siembra pueda vender su producto de manera directa porque lo que pasa es que la falta de asesoría en materia mercantil para los campesinos productores es lo que los limita en la venta de sus productos. Y luego el intermediario los castiga. No, no te compro el producto y se te pude el producto ahí. Si quieres que lo compres te lo compres dos pesos cuando vale cinco o cuando vale veinte. Entonces las ODI resolverían un problema económico en los productores del país. Entonces crearíamos personas morales. Ventaja es una persona moral. ¿Va a haber impuestos? Por supuesto, todos los socios. Los campesinos serían socios empresarios, serían dueños de la empresa, accionistas de la empresa. Pagarían empleados también. Domina, lo cual daría ingresos al Estado, al gobierno. Facturarían, porque también va a facturar, pues pagarían el IVA, el ISR. Entonces generarías un círculo virtuoso y no estás regalándole nada. Lo estás poniendo a chambear y a que subimos producto llegue directamente al consumidor con el proyecto de las ODIs. Las ODIs es una propuesta innovadora que Plan Nueva República tiene y que creemos que podría resolver el problema de la pobreza en el largo plazo por supuesto, pero es una idea nueva. Claro. ¿Y la idea es participar en las próximas revitaciones de los videos? Mira, ahorita en este momento lo más importante es darle vida a Plan Nueva República a nivel nacional. Tiene un plazo para decirle ya. ¿De qué diciembre tenemos como meta darle vida al partido, cumplir con las 300 asambleas distritales federales, cumplir con las estructuras que marca la ley, nombrar los retos en todo el país. Estamos en esta política de organización, de constitución, darle vida a la estructura y invitamos por supuesto a todos que entren a www.planuevarepublica.com que es la página donde está todo, estatuto, declaración de principios, propuestas, programa de acción, toda la información que requieran de qué queremos hacer con el partido, hacia dónde vamos, por qué queremos llegar al poder, por qué podemos aventarnos en este tiempo. Bueno, porque hay una propuesta seria, yo invito a que también compren los libros que se han editado para esta propuesta, están editoriales, perdón por el gol, en cualquier librería lo pueden conseguir, proyecto, nueva constitución política, nueva república, pues, un nuevo organigrama nacional, una nueva propuesta y respetamos la trayectoria, respetamos los antecedentes de cada ciudadano, alguien me preguntaba por qué renunciar al PRI, por qué meterte a esto, porque es mi derecho, todos somos libres de participar en política, de cambiar de ideología, de renunciar, de plantear nuevas propuestas, pero no vamos al aire, entramos a un proyecto, analizado científicamente, con juristas de todo el país, con doctores en derecho, con maestros en derecho, nosotros somos abogados y todos mis colegas estamos trabajando en una propuesta que creemos necesaria, la división de poderes, otra propuesta de Nueva República innovadora, crear el cuarto poder, y dirán, la prensa, la prensa es una labor social magnífica, maravillosa, la apoyaremos siempre, mi respeto es la libertad de prensa, por supuesto, pero no, en Nueva República proponemos un cuarto poder electoral, te pongo un ejemplo, preciso, el poder judicial está revestido de autonomía, se autorregula lo que le permite contener al poder ejecutivo y corregir al poder legislativo cuando falla, si el poder legislativo publica una ley anticonstitucional, el poder judicial dice, es anticonstitucional, te regreso a esa ley o no la aplicas o reformamela o amparo al ciudadano para que no se lo apliques, si el ejecutivo viole un derecho humano, una libertad, alguna de las libertades que marcan los derechos humanos mundiales, finalmente, que están consagrados en la constitución, el poder judicial dice, a ver, el poder ejecutivo, perdóname, pero violaste la ley, abusaste de tu poder, protege al gobernador, entonces el poder judicial cumple un papel muy importante que es proteger los derechos humanos de los mexicanos, las libertades, ¿qué proponemos? crear entonces el poder electoral, hoy, así como está la constitución, así como están las reglas del juego, así como están, los partidos hacen la ley que nos regula, aprueban el presupuesto que se gastan, nombran al que los audita, ¿no? y nombran la cantidad de multa que se autoimpone, o sea, los partidos políticos la preparan, se la ponen, la destruyen, la nombran y se la logran aponer, es increíble, eso hay que cambiar, hay que cambiarlo, ¿qué proponemos? un poder electoral, que tenga facultades similares al poder judicial, o sea, un poder electoral autónomo, independiente, que permita a ese poder electoral regular a los partidos, sancionarlos, quitarles el registro si es necesario, inclusive destituir del cargo a un candidato que llegó al poder y no cumplió sus promesas de campaña, entonces, hasta allá queremos llegar con esta propuesta nueva república, hay propuesta, imagínate un poder electoral de esa calidad, autónomo, que revise a los partidos, que los audite, que los llame a cuentas, que los procese inclusive, o que extinga ese partido político porque violó la ley, hoy no se puede, y hoy no se puede porque la ley que le hicieron los partidos políticos, la multa es de dos pesos por haber no apreditado los gastos de campaña, o es de cinco pesos porque el partido gastó el doble del presupuesto, y no pasa nada, y no pasa nada porque los del INE fueron puestos por los partidos, la ley fue redactada por los partidos, el presupuesto fue aprobado por los partidos, el gasto se los gastan los partidos, etc, etc, todo a modo, todo a modo, lo cual es un absurdo en este tiempo, entonces necesitamos un nuevo sistema, una nueva república, una nueva constitución, nuevas reglas del juego, hay que cambiar las cosas, creemos firmemente que se puede, y te pongo dos ejemplos básicos de que es importantísimo, todos los problemas que tenemos, el origen de los problemas es la ley, la ley, un ejemplo, como jurista, como abogado me toca atender a clientes que te dicen, licenciado, ¿cómo va mi juicio laboral? Usted se está durmiendo, usted no está trabajando, usted ya me engañó, usted no está haciendo nada, yo le contesto, mire, lo que pasa es que efectivamente presentamos la demanda laboral, de materia laboral, por ejemplo, hace seis meses, ¿y cuándo va a salir mi laudo? Bueno, que tu diputado, tu senador, aprobó en la ley federal de trabajo que te tienes que aguantar 18 meses para tener justicia laboral, ¿cómo? 18 meses, oiga, ¿cuánto le damos a los obreros para hacer justicia laboral? 18 meses, que se aguanten, entonces, el presidente de la junta de consejo de arbitraje, la autoridad, dice, oye, perdóname, está bien tu problema, te quedas sin empleo, no te pagaron, te corrieron, te humillaron, violaron tu derecho laboral, pero la ley que hizo tu diputado federal, tu senador, me da 18 meses para presentar un laudo, para terminar el juicio, entonces, el problema es el tiempo, los 18 meses, que el mismo legislador le da a la autoridad, vamos a su materia penal, materia penal del estudio público, dice, oye, me robaron mi carro, vengo a denunciar, sí, cómo no, te va a dar la denuncia, oye, ya son 8 meses, sí, pero la ley que aprobó tu diputado, dice que tengo un año para judiciar, sale la carpeta y mandarle a un juez de control, y entonces, proceder a juicio, un año, porque la ley que aprobaron los diputados, alguien dijo, oiga, diputados, qué opinan, si le damos a una denuncia, un año, sí, un año, votan todos, un año para que el ciudadano logre justicia, y entonces, el estudio público, correctamente, dice, perdóname, gobernado, pero a mí el poder legislativo, a mí, el poder legislativo, me dice, en la ley, que tengo un año, para judiciar una carpeta, así que la víctima, tendrá que esperarse un año, para que llamen a juicio, al probable delincuente, al probable responsable del delito, para el imputado, y ese juicio, se resuelva, en una audiencia constitucional, ante el juez, y cuando llega ante el juez, el juez dice, perdóname, este, víctima, tuve que soltarlo, porque la ley, que hizo tu diputado, dice, que yo no puedo violar, la cadena de custodia, o que, no hay fragancia, y quien hizo ese artículo, de esa ley, pues los diputados, entonces la razón, de muchas injusticias, de mucha, injusticia, en la palabra correcta, del letargo, de la justicia, de la lentitud, en el sistema judicial, mexicano, de la lentitud, en la obra pública, de la lentitud, de la resolución, de los problemas, radica en que, la ley que tenemos hoy, fue legislada, fue realizada, por consigna, política, alguien dice, de ahí la importancia, de darle esa autonomía, ¿no? Y de cambiar la constitución, de, a ver, quitarle, a ciertas autoridades, ciertas facultades, constitucionales, que hoy tiene, que, dicen, da línea, ¿no? A ver, aprueben esta ley, y los diputados, dicen, está bien, y como no tienen una asesoría jurídica, en corto, que su suplente, sea un abogado, y a ver, diputado, con todo respeto, lo que propones, no, no, en la práctica, cuando esto ya sea una ley, no va a funcionar, el ciudadano, no le va a resolver su problema, a una señora, que le robaron, su bicicleta, dentro de un año, no, ¿por qué no ponerle, dos meses, 30 días? O sea, traemos una propuesta, en Plataforma Independiente de Nueva República, científica, jurídica, sustentada, una propuesta real, somos juristas, los que estamos impulsando, en Plataforma Independiente de Nueva República, y en estatutos, establecimos un factor muy importante, Plataforma Independiente, ¿por qué? Porque simpatizamos, también con los independientes, los independientes, son expresiones, de las minorías, que merecen un espacio, en el legislativo, en el ejecutivo, merecen estar ahí, entonces, en Plataforma Independiente, por estatutos, todos los aspirantes independientes, son bienvenidos, y los vamos a avalar, si en un distrito, en el proceso electoral, encontramos un candidato independiente, lo vamos a apoyar, porque creemos, que los independientes, traen una propuesta, que es necesaria, llevarla al legislativo, plasmarla en la ley, para beneficio de esos sectores, que no son escuchados, tu servidor, picó años, muchos años piedra, para pasar, para ser dignos del espacio, resulta, esa es la historia, ¿no? Esa es otra historia, esa es otra historia, pero hoy traemos una propuesta, que es innovadora, que es positiva, que invito a todos, a investigarla, nueva constitución política, de México, está en todas las librerías, del país, pueden revisarla, y estamos listos, para cambiar la historia, para cambiar las reglas del juego, para cambiar la constitución política, de la república, porque la que tenemos, definitivamente, no cubre hoy, las necesidades de los mexicanos, excelente, muchas gracias por la visita, al contrario, gracias por la invitación, buen día, José Juan, delegado regional, del partido, Plataforma Independiente, Nueva República, nosotros, continuamos, con nuestra programación, gracias, gracias,